Bueno, como siempre y como corresponde, primero, buen día y muchísimas gracias. Lo llamamos de apuro. La verdad que la prensa de Pehuajó, lo que ha trabajado y la predisposición que tiene para cuando nosotros lo llamamos, se lo tengo que agradecer mucho. Después, son todas buenas noticias, la verdad son todas buenas noticias en este contexto complicado. Pehuajó está en fase 3, así que no tengo más que agradecimiento a muchos, que lo voy a hacer ahora. Nosotros, ¿cómo vamos a liberar fase 3? Porque esto, me llamó Bianco, estuvimos todo el fin de semana y acabo de hablar con Carly, que le agradezco de la mañana, va a estar comunicado oficialmente en la página el martes, que así que el miércoles o el jueves, nosotros después de reuniones con Pichetto y con todo nuestro comité de crisis, vamos a decir cómo se libera más Pehuajó, sobre todo en el tema de deportes, en algunos comercios y en algunas otras cosas que permite la fase 3. Y bueno, si nosotros logramos... Yo se los había dicho, a los que me quisieron escuchar, yo se los había dicho. Si nosotros logramos mantener la fase 3, terminan las vacaciones y empiezan las clases presenciales. La verdad que para nosotros, más allá del esfuerzo, que se lo tengo que reconocer y que se lo reconozco a todos los maestros, a todos los padres y a todos los que trabajaron en las comunicaciones no presenciales, la verdad que trabajaron mucho y se los tengo que agradecer, pero nosotros estábamos a la espera de las clases presenciales y como siempre le dije, no en el contexto de fase 2, pero sí en esto de fase 3. La verdad que le tengo que agradecer muchísimo a la Comisión de Santa María, le tengo que agradecer mucho a todos los directores y directoras que me llamaron, que me creyeron y que les dije cómo iba a ser. No tengo nada con los que protestaron, pero bueno, llegar a esto para nosotros es ideal, es importante para nuestros chicos, que en un contexto de fase 3 vuelvan las clases presenciales. Tengo que agradecer muchísimo al Comercio de Pehuajó por cómo respetó, por cómo se comportó, por cómo hacer ingresar de una persona después de dos. Y así que a partir de este miércoles o jueves, que hoy esas preguntas no las vamos a poder responder porque nos tenemos que reunir con el Comité de Crisis y tiene que estar primero comunicado por la provincia de Buenos Aires, cuál van a ser las liberaciones. Después, muchísimo, muchísimo, la verdad que no esperé que me llame tanta gente por lo de la basura. Se lo recontraagradezco el apoyo que me dieron y cómo seguir con Pehuajó en el término de medio ambiente y de basura y de no tirarla y de juntarla y en esto Pehuajó va a hacer un esfuerzo que obvio va a venir Axel, va a venir Axel a Pehuajó, cercano al 30 de agosto Pehuajó va a cerrar su basura a la cielo abierta. Pehuajó aproximadamente el 28, el 27, después de pactar la fecha con el gobernador con el cual estuve hablando de esto ayer y con el jefe de gabinete, va a hacer su presencia a fines de agosto y Pehuajó después de 30 o 40 años va a cerrar su basural a cielo abierto. Todas aquellas personas que trabajen en el basural van a integrar una cooperativa y aquellos que no quieran integrar una cooperativa veremos a través de desarrollo pero no va a haber nunca más en Pehuajó un basural a cielo abierto, no va a haber nunca más en Pehuajó gente separando o trabajando en la basura, todo va a pasar por el reciclado, con nuestros boxes, con nuestra manera de tirar, con implementar más cooperativas, que así que este nuevo desafío lo hemos tomado. Yo no quiero volver porque es un día de buenas noticias, no quiero volver a decir, después estoy libre a preguntas, porque hablo José o Rosita, no quiero volver a decir por qué Pehuajó se atrasó cuatro años. Pero en esos cuatro años luchamos con los juzgados, luchamos con senadores, luchamos con diputados, fuimos a la Cámara de San Isidro, fue todo muy, pero muy, muy engorroso. Pero el final, el final, la luz del túnel, dijo la señora vicepresidenta, acá la luz del túnel realmente se ve, el final de agosto, el final de agosto, fecha a decidir después de que se cierren las listas por el gobernador y por mí, vamos a tener el cierre del basura. Después ahora José le va a comentar lo importante que ha sido para nosotros ir a los vacunatorios a los pueblos y cómo insertarnos en ese lugar, cómo la gente no viaje, José le va a decir lo de los testeos, lo importante que fue. Y yo le pido a todos, a todos los pehuajenses, a todos, hasta los que me presentaron el amparo. Y agradezco a la señora que tuvo tanta sinceridad que me paró y me dijo yo te presenté un amparo, pero comparto muchas cosas con él. La verdad que le agradezco su sinceridad. No estoy de acuerdo con lo del amparo, ya se lo expliqué, pero es una posibilidad. Y otra cosa que les quiero decir, que si después quieren ustedes a los tiempos, lo desarrollamos, el procrear, el procrear es una obra fantástica. Yo le quiero agradecer ahora, que estamos, como le agradecí el otro día, y con menos frío y con más tranquilidad, le quiero agradecer a Jorge Ferraresi, porque ahora le voy a contar lo que viene para Pegojollos, y lo quiero agradecer a Jorge. Él es un ministro, pero antes un ministro, un militante y un amigo. Nosotros, como dijo él, me corrigió, que nos habíamos conocido en el Patria, no, nos habíamos conocido antes en el Posadas, un intendente de lujo para la ciudad de Avellaneda, y un ministro de lujo para Pehuajó. En realidad, Pehuajó está en términos, después si quieren se lo explico porque hable José Rosita, en Pehuajó tiene para desarrollar, con las de pre-crear, 430 viviendas. Entonces, durante este año y algo, Pehuajó va a estar desarrollando 430 viviendas. ¿Con algún atraso en alguna? Con algún atraso, por las licitaciones, por el cambio de precios, pero Pehuajó, después si quieren se lo detallo, para mí es un notición. 430 viviendas, las voy a terminar, está descontado antes de los dos años y cinco meses que me quedan de gobierno, pero es un número importantísimo de viviendas, es impactante, después si quieren desarrollo, porque son muy distintas algunas de otras, sobre todo no en la concepción, pero sí en qué va a estar dedicado, cómo se puede acceder a la vivienda, cómo se puede anotar. Así que bueno, la verdad que tengo palabras de agradecimiento a todos aquellos que la verdad que el comercio fue espectacular, el comercio le agradezco muchísimo, el colegio fue espectacular, los gimnasios fueron espectaculares, todo lo construimos juntos, la verdad que lo construimos juntos, la fase 3 la construimos juntos, en hablar salud a la altura de las circunstancias, trabajando en este periodo con mucha gente del hospital, lo del vacunatorio, la verdad que más esfuerzo no hemos podido hacer, mantengámoslo, le pido a la población de Pehuajó que todos que hayan viajado, ahora que se lo va a explicar cómo son los cuidados, para que llegue el 1 de agosto, el 2 no, el 1 de domingo, que llegue el 2 de agosto y podamos ver con los recaudos, con los recaudos que corresponden los chicos en presencialidad. Así que bueno, José con lo de salud, y después vuelvo si quieren, Rosita cuando vamos a alargar, cómo vamos a dar el decreto, cómo lo vamos a comunicar, obvio que no vamos a hacer otra conferencia, no vamos a hacer otra conferencia, se los vamos a comunicar a todos al mismo tiempo, para que lo puedan comunicar, y nosotros lo vamos a comunicar también con la comprensa municipal. Ay, perdón, y a la Cámara de Comercio también, lo vamos a comunicar y los vamos a llamar. Bueno, buenos días a todos. Bueno, en principio, agradecer a todo el partido de Pejojo que hemos logrado pasar a fase 3 debido al esfuerzo que ha hecho todo el partido, no solamente la municipalidad, el personal de salud, sino que el comportamiento social ha hecho que hoy podamos pasar de fase esto que estábamos esperando tanto. Respecto a la situación epidemiológica que tenemos, como ustedes saben, venimos con una curva estable, con un número alto de casos, pero venimos con una curva muy estabilizada, hemos observado, como les decía la vez pasada, que más allá del número de casos que tenemos, la cantidad de internaciones también se mantiene estable, como así también la cantidad de pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos. Pejojo tenemos 161 casos positivos, como todos sabemos, hoy obviamente se va a modificar eso, probablemente tengamos menos pacientes. Más allá de tener casos positivos y sostener la curva, también tiene que ver con el número de testeos, estamos testeando mucho más. Como ustedes saben, ya venimos testeando con testeos rápidos en todos los centros de atención primaria, como también así en los hospitales del partido. Le hemos incrementado el número de testeos también a partir del centro de testeo que hicimos en la casa del niño, que funciona de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, es decir, de las 14 a las 18 horas, todos los días, la gente puede concurrir a testearse a aquellas personas que sean asintomáticas o los contactos estrechos, no hay ningún tipo de problema, los testeamos y ahí mismo le decimos el resultado. También le entregamos, cuando se hace el testeo, en el caso de los pacientes que sean positivos, le entregamos una planilla en la cual le decimos cuáles son todos los casos que tienen que, cuáles son las conductas que tienen que tomar a partir del aislamiento y le damos los números telefónicos para comunicarse en el caso que lo necesite. También inmediatamente comunicamos a el CETEC, que es el centro de monitoreo de seguimiento de los contactos estrechos para que hagan el seguimiento del aislamiento. En eso venimos trabajando muy coordinadamente, como lo hacemos desde hace bastante tiempo. La situación que se encuentra en el Hospital Juan Carlos Arámburo hoy, hay 57 pacientes internados, de los cuales tenemos 17 pacientes con COVID. En la Unidad de Cuidados Intensivos hay una sola paciente internada con asistencia respiratoria mecánica COVID. Después hay otro paciente que tiene una lesión vascular cerebral y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos. Con respecto a las vacunas, en el día de mañana se van a vacunar 800 personas de segunda dosis de Sputnik. Ya tenemos la vacuna en el freezer de nuestro vacunatorio, así que le va a estar llegando a todos, seguramente ya le debe haber llegado, tanto de la provincia como de la municipalidad. Nosotros hacemos un fortalecimiento para que la gente sepa y no pierda el turno. Lo hacemos generalmente 48 horas antes o 24 horas antes. Volvemos a llamar a cada una de las personas que tienen el turno asignado para que no lo pierdan. Así que mañana tenemos 800 dosis asignadas de segunda dosis de Sputnik. Con respecto a la totalidad de vacunas, hay que también agradecer que la gente se está inscribiendo, se sigue inscribiendo, y eso es muy importante. Tenemos más de 28.000 personas inscritas en el Partido de PGOJ, y tenemos más de 27.000 vacunas ya puestas de primera dosis y 7.000 vacunas aproximadamente de segunda dosis. Es decir, venimos trabajando bien. Como ustedes saben, el vacunatorio está abierto permanentemente. La vacunación es libre para primera dosis mayores de 18 años. Hemos implementado la vacunación en los pueblos. Como ustedes saben, vacunamos primero en la localidad de Juan José Paso, luego seguimos con la localidad de Monecazón, y el fin de semana, el próximo pasado, tanto sábado y domingo, vacunamos a Francisco Madero, con una buena concurrencia de cada una de las personas que asistió, y la verdad que estamos muy agradecidos. Seguramente lo seguiremos haciendo cuando sea necesario. Estamos pensando en alguna otra planificación sanitaria con respecto a lo que es vacunación. Como lo dije en algún momento, seguramente vamos a ir a vacunar domicilio por domicilio, no faltando demasiado tiempo. Esa es la situación que nos encontramos en peguajos hoy. Yo invito a seguir cuidándonos, invito a que sigamos con la medida de prevención. Este logro de pasar a fase 3 nos costó mucho, y también costó la vida de algunos peguajenses. Y por lo tanto, tengamos muy claro eso, mis condolencias a la familia, sabemos que esta situación es una situación compleja, desde todo punto de vista, los pacientes que han fallecido, la mayoría son pacientes mayores de 80 años, esto ha pasado en los últimos 15 días, no obstante, obviamente tenemos que seguir cuidándonos. Las medidas ya las conocemos todos, estamos, todos los secretarios de salud, estamos junto al ministro y al viceministro, en permanente comunicación, y a región sanitaria, debido a que nos estamos preparando para este probable brote con esta cepa delta, que es la cepa que está colonizando en este momento toda Europa, y también el hemisferio norte de América, y por lo tanto pensamos que también la vamos a tener nosotros, no obstante, estamos trabajando mucho sobre la planificación de la vacunación, que es lo que va a mitigar esto, y por lo tanto, seguir cuidándonos. Creo que esta fase 3 nos tiene que enseñar a manejarnos con una responsabilidad distinta, con una responsabilidad de poder sostenerla en el tiempo, y para eso es responsabilidad de todos los ciudadanos de Pebojo poder mantenerlo. Así que los invito a seguir cuidándonos, a seguir cuidando esta fase que nos ha costado mucho. José, hablaste de que llevan 800 vacunas de Sputnik para completar esquemas, ¿tenemos que un número que va a todo y la gente que está al límite de los 90 días? ¿Con eso estaríamos bien? No, la realidad es que hoy está más que claro y demostrado que las vacunas no tienen un vencimiento, ha ido cambiando, sí, es verdad lo que vos decís, con respecto a lo primero eran 21 días, después 28, después fue 12 semanas. Esto, los últimos trabajos, sobre todo en materia de vacunación con Sputnik, ha sido claro que cuanto más tiempo pase, la cantidad de anticuerpos obtiene es mayor, por lo tanto, no hay una fecha de vencimiento. Así que la gente tiene que estar tranquila, sabemos que una sola dosis de Sputnik tiene un título de alto de anticuerpos y también Argentina es el único país del mundo. Conicet ha hecho un trabajo realmente que es formidable y yo lo destaco enormemente porque nos potencia en el mundo en materia de investigación como lo ha hecho tantas veces. Conicet presentó un trabajo de investigación en el cual se empezó a estudiar lo que pasa con los linfocitos T y no con los linfocitos B. Lo quiero explicar esto para que quede claro. Los linfocitos B son los linfocitos que producen los anticuerpos que van a contrarrestar los efectos del virus. Los linfocitos T son unos linfocitos que tienen diferentes acciones. Por un lado, actúan fortaleciendo los linfocitos B para que estos producen anticuerpos pero por otro lado hay una memoria de linfocitos T que Argentina no ha podido demostrar y la verdad que eso es muy importante. Es decir, lo habíamos hablado en otras conferencias, hay una inmunidad que podemos medir que es a través de la titulación de anticuerpos y hay una que no es fácil de medir que es de los linfocitos T. Ha dejado claro Argentina que todas las vacunas tienen como característica una importancia relevante en materia del estímulo de los linfocitos T. Por lo tanto, la gente se tiene que quedar tranquila porque en memoria inmunológica vamos a tener todos más allá del título de anticuerpos que podamos tener también. José, buen día. ¿Tienen el porcentaje de vecinos vacunados teniendo en cuenta la ronda que se hizo en los pueblos con la primera y la segunda dosis? Sí, estamos en un 95% aproximadamente de la población vacunada de la gente que está inscrita, por supuesto. Sí, eso nos permitió también a Pejo tener la posibilidad de que podamos vacunar libremente a las personas mayores de 18 años sin ningún tipo de restricción. ¿Cómo viene la respuesta de los jóvenes? Bueno, es el desafío que estamos teniendo, sí, el desafío que está teniendo toda la Argentina y en realidad todo el mundo. Estamos trabajando mucho sobre la convocatoria de ellos, lo estamos haciendo por diferentes medios, vamos a hacer una vacunación seguramente domiciliaria, como dije recién, tratando de buscar también a los jóvenes y bueno, es el desafío, en Pejojo quedaría 4.000 y pico de chicos todavía sin vacunar, chicos, digo, son adolescentes, de 18 y 25 años, así que bueno, seguiremos trabajando y invitamos a ellos que se inscriban porque es necesario, ya ni siquiera que se inscriban, que vayan al vacunatorio a vacunarse que es fundamental para que la sociedad pueda alcanzar la inmunidad de rebaño que tanto buscamos. ¿De segunda dosis qué porcentaje de estos días? De segunda dosis tenemos un 10%, en realidad tenemos 7.000 personas vacunadas y bueno, vamos a trabajar sobre eso, o sea, están llegando vacunas, se está trabajando mucho sobre la investigación, sobre, creo que ya es inminente la combinación de vacunas en la Argentina y me parece que en los próximos 30 días vamos a tener una gran parte de la población vacunada también con el segundo dosis. José, hablaste del desafío, el desafío sobre los jóvenes y estaba leyendo hoy a la mañana, si me permitís, leo un cachito de algo que pasa en Francia porque hablaste del mundo, que el desafío es el mundo, Emmanuel Macron, el presidente de Francia hizo grandes habilitaciones pero únicamente para los que están vacunados porque dijo no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad, la adolescencia de mis hijas, mis nietos, así como su derecho a estudiar adecuadamente por quienes se niegan a vacunarse. esta vez se queda usted en casa, no nosotros, hizo una habilitación para la gente que estaba vacunada. Por ahí, es para vos o quizás es para Pablo porque tiene que ver con una decisión política. Sí, a ver, son estrategias sanitarias y por supuesto que son decisiones políticas que exceden a mí, pero la realidad es que ¿cuáles son las estrategias que hay? Y muchas, hay muchas para poder convocar a sectores que normalmente no se vacunen. Nosotros hasta ahora creemos que tenemos que convencerlos, tenemos que explicarles, tenemos que decirles la realidad que viven en el contexto de una sociedad y por lo tanto es necesario. pero estrategias hay muchas, hay países que han empleado otro tipo de cosas, Estados Unidos, como sabemos, ya hemos hablado muchas veces a través de ciertas empresas, se estimula permanentemente a los jóvenes a través de la convocatoria de una cerveza, hasta de marihuana, vimos, son diferentes estrategias, son aceptadas y son respetadas por todos. José, fase 3 significa presencialidad, digo, para agosto, si esto se mantiene volveríamos, ¿se va a rever el protocolo sanitario de educación? ¿hay alguna información acerca de eso? ¿se va a refrescar algún sistema o todavía no está programado? Todavía no, no hemos reunido porque esto es reciente, pero me imagino que los protocolos seguirán de la misma manera que los anteriores, seguramente habrá algún otro tipo de intensificación en materia estratégica como por ejemplo la colocación de los vendidores de dióxido de carbono que van a tener todas las aulas en las escuelas y demás, pero en principio los protocolos son bastante claros, no hay mucha duda sobre eso, sí, hay dos tipos de protocolos, uno es el protocolo que tiene el Ministerio de Salud de la provincia y otro el Ministerio de Educación, no obstante, los trabajamos en conjunto y bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo, la realidad es que estábamos frente a una importantísima circulación comunitaria y por lo tanto fue necesario hacerlo, al menos desde nuestro punto de vista y por supuesto que respetamos todas las opiniones, pero está claro que la provincia ha dejado un sistema de fase que seguramente se irán modificando de acuerdo a los diferentes indicadores epidemiológicos y al plan de vacunación que estamos teniendo para poder sostenerse en el tiempo. José, hablando de protocolos de la escuela, se dice que las escuelas no son ningún de contagio, hubo muchas burbujas que se tuvieron que aislar en su momento, que los chicos van a sus casas, aislados en la escuela pero no aislados en su casa porque sus padres están con él y salen a trabajar, es media rara esa vuelta. Y es un tema de responsabilidad social, por eso hablamos tanto de la responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos en el contexto de vivir en una sociedad, es decir, los papás son los primeros que deben dejar claro con sus hijos cuáles son las medidas epidemiológicas, creo que eso hoy ya después de un año y medio de pandemia me parece que seguir hablando de cómo no tenemos que cuidar, está claro, ahora la verdad es que nosotros la población de mayor riesgo es la población que tiene patología comórbida y los chicos muchas veces son pacientes asintomáticos y lo que hacen es llevar el virus con ellos mismos y transmitirlo a los más vulnerables y eso es lo que nos va a generar un mayor compromiso de esa población, pero bueno ya es responsabilidad de los papás de los chicos indudablemente bueno, ahorita no, la debería al cenócito no, nada, el resumen de aresta nada más buenos días a todos no, yo, en el parte en principio habló José de la cantidad de inscriptos que tenemos al día de hoy que son 28.533 y en principio agradecer era una convocatoria que habíamos realizado en la conferencia anterior entonces parte del agradecimiento que han hecho José y Pablo quiero agradecer especialmente a aquellos que se sumaron a esta convocatoria en principio también agradecer a los que he hablado mucho también de la situación de los comercios entonces agradecer a los comercios su actitud y su cuidado que implica que hoy forme parte de esta acción que estamos en fase 3 así que eso también agradecer de decirle que las actividades que van a estar que van a ser autorizadas como dijo Pablo a través del estudio que vamos a hacer con el comité de crisis las estaremos comunicando vía comunicado de prensa y por la página entre miércoles y jueves ya hoy tendremos o mañana tendremos la resolución de provincia de Buenos Aires también con respecto a esto y otra cosa que también quería retomar en la anterior conferencia de prensa hablamos de de la ley de zona fría donde está incluida el municipio de Pehuajó dijimos que iba a venir con la nueva facturación y luego días después ya la empresa está comunicando que cada uno de los usuarios que está ya en vigencia esta nueva facturación así que entre las viviendas que dijo Pablo las obras y esta incorporación a la zona fría son buenas noticias para Pehuajó Rosita permiso le quiero preguntar porque recién Pablo anunciaba con el tema de la basura del cielo abierto la basura del cielo abierto y yo automáticamente recordé año 2001 2002 cuando Rosita junto con Malisa impulsaban las cooperativas de trabajo para los recolectores de residuos para esos sectores ¿qué sentís hoy cuando ves que está a un punto a un paso de concretar esos viejos sueños Rosita? Un principio de resorte que nombres a la compañera Malisa una entrañable amiga militante militante social militante de los derechos humanos que tuvo en carpeta muchas cosas que hoy y luchó por muchas cosas que hoy se están concretando entre estas estas de las cooperativas comenzamos con Malisa comenzamos a trabajar más fuertemente cuando Alicia Kirchner en su en su gestión tenía aquellos microcréditos productivos aquel tren social que nos visitó por dos veces en Pehuajó y que dio lugar a que mucha gente tuviera acceder a sus créditos productivos nosotros ahí observamos que había una gran cantidad de mujeres y esto voy más allá del reciclado había una gran cantidad de mujeres que en esos créditos productivos habían solicitado este material o accesorios o maquinarios textiles y ahí nos pusimos a trabajar y hoy tenemos a la cooperativa Evita que se inició a instancias de de ese laburo que comenzamos con Malisa este con el gobierno de cuando estaba Alicia Kirchner y por supuesto que que esto también tiene que ver con el trabajo que está haciendo la dirección de medio ambiente con a cargo de Julieta Martín que tiene en su agenda permanente la cuestión de la erradicación del basural que es una acción que le ha encargado y que tiene en agenda el intendente y que le ha encargado a Julieta así que una satisfacción inmensa que tengamos puestos de trabajo y estas cooperativas activas no para redondear y poner en pregunta obvio que no somos Macron pero si ustedes ven que fue discutido si ustedes ven uno de los requisitos para las becas es la organización si ustedes lo estábamos charlando con José que lo podría haber hablado él estuvo muy respetuoso y le agradezco si ustedes estamos viendo a partir del jueves si incorporamos entrenamientos que lo estamos viendo en potenciarlo pongo a mayores de 18 va a ser con vacunación los clubes tienen que ser con vacunación porque ahí la persona si no corregime ahí la persona perjudica al resto en un entrenamiento que así que vamos a tomar muchas medidas que ya una las tomamos con la vacunación que si bien no es obligatoria pero es hasta en esos casos una cuestión de salud y una cuestión ética para nosotros que la vamos a hacer cumplir y otra cosa que le digo se la podría explicar Pichetto pero ya estamos excedidos o no como ustedes lo quieran otra cosa que le digo que no puede pasar desapercibido que no puede irse de esta reunión es el beneficio que no se ve de 450 millones para que Madero tenga cloacas el beneficio que da claro la cloaca no se da no se ve pero pero la salud el beneficio de no tener un pozo de no retirarlo porque la cloaca en realidad más allá de la comodidad tiene un beneficio increíble en lo que es respecto a la salud por eso nosotros también estamos mejorando que ustedes me habrán visto me tiré a ver cómo estaba la cloaca porque dicen que hago ahí abajo mirada cómo estaba la cloaca me tiré a un pozo a ver cómo estaba la cloaca y vamos a cambiar la planta y hay muchísimas cosas con muy buenas noticias yo se lo dije lo que pasa que a veces algunos no quieren escuchar y otros le conviene no escuchar porque estamos cerca de la elección yo se lo dije salud comercio obras y no tener una persona a tirar en la calle y adelante con la educación obras Pablo Proclear el otro día el sábado cuando se dio el anuncio del inicio de obra de desarrollo urbanístico un tema que nos quedó y que seguro que hay mucha gente con inquietud y por si te lo pregunto sé que la información todavía no está desarrollada en todo ¿qué se puede decir acerca de las casas propias casas activas que es para mayores de edad y que es muy bien buenísima la pregunta primero Procrear lo anunció el ministro por eso digo que no se apuren a todos los que me preguntaron y está bien que me pregunten acuérdense que Procrear tenía un monto para inscribirse 50 mil pesos el grupo familiar bueno el ministro lo anunció en Pehuajó que iba a haber tres variantes que hay que esperar porque puede ser que alguien que no llegue a 50 mil se pueda anotar eso por un lado igual Procrear se va a anotar de acá a 7 o 8 meses ya arranca la obra es bárbaro que te anotes ya viendo tu vivienda desarrollada en un 50 o 60% casa activa van a ser 32 departamentos con un complejo adentro de los departamentos en el patio digamos en el patio perdón con pileta con distintos lugares para desarrollarse las personas que adquiera ese departamento solo o en familia no con menores va a ser nunca va a ser de ellos pero la van a poder disfrutar toda su vida ahí también va a intervenir el PAMI que nosotros vamos a hacer un convenio de PAMI para la asistencia y después casa propia es una genialidad de Ferraresi que se lo he reconocido en todos los actos que voy de cambiarle de estigmatizar a la vivienda social porque va a poder acceder a casa propia todo el mundo y hasta el que tenga un plan social va a tener que pagar una proporción de su plan social de su sueldo y está bueno que sea casa propia ¿por qué? ¿por qué? en realidad lo explicó muy bien barrios sociales lo instalaron los milicos asesinos cuando tuvimos los gobiernos militares para estigmatizar y bueno esto es una recuperación de derechos hasta en el nombre es una recuperación de derechos ¿Pablo? ¿se puede anotar la gente y consultar? en realidad ahí lo estamos trabajando con la Secretaría de Gobierno y va a ser desarrollo igual en Procrear se va a poder anotar a través de la página en un ocho meses nosotros en casa propia vamos a empezar a anotar en uno o dos meses con los requisitos que vamos a publicar es una nueva etapa es arrancar con todo lo que teníamos y lo que veníamos atrás vamos a hacer una apertura importante en desarrollo con distintas maneras de comunicarse en hora de la tarde después vamos a tener para anotarse online con todos los datos actualizados pero que se queden tranquilos que como siempre va sorteo y que las casas llevan ocho o nueve un año un año y algo de acuerdo ya tenemos dos fechas de licitación de noventa y una no de cuarenta y cincuenta que ya es la semana que viene bueno ahí hay un proceso la verdad que nosotros en este contexto y más allá de lo que dijo José que adhiero nosotros estamos con la bandera a media hasta por los fallecidos y yo como todo el mundo y como lo dijo Alberto como lo dijo Cristina y como lo digo bueno acompañando a los familiares y orando también los que sean creyentes por aquellos fallecidos que hemos tenido con motivo de COVID no creo en aquellos bestias que nos echan la culpa de la muerte nosotros nos hemos inmolado para tratar que no nos pase lo del COVID pero el mundo le pasó y bueno no es cantidad un muerto de COVID es un muerto de COVID lo expliqué 20 veces trabajamos mucho para eso no ocurra es imposible que no ocurra vuelvo a viviendas aquellos que están anotados en desarrollo deben reescribirse siguen anotados no todo nuevo vamos a actualizar totalmente aquellas anotaciones que vienen de muchísimos años en desarrollo van a tener tiempo van a tener la posibilidad de alertarse va a haber trabajadoras sociales chequeando su situación vamos a hacerlo muy organizado como lo hicimos siempre y como siempre por sorteo ¿Guardería en fase 3 y sala salón de fiestas la consulta? por eso Tito lo que vamos a estudiar muchas gracias por la pregunta lo vamos a estudiar lo vamos a comunicar casi seguro no sé si llegamos al miércoles pero jueves jueves seguro jueves va a estar comunista la resta de basura la ciudad de la ciudad de Obrero todo el cierre yo creo que por la zona de salud camino todos los días por distintos lugares de Teguazó veo mucha basura detrás del barrio Belgrano detrás de la sociedad rural barrio Galleres increíble la cantidad de basura que hay bueno de acuerdo a los llamados que recibí de acuerdo al impacto de la noticia los estoy invitando por las buenas primero y si no dentro de lo que me acredita ley lo que pueda hacer los estoy invitando a cuando no lo quieras tener ya lo he explicado en la puerta de tu casa porque te pones nervioso porque no pasa en un día llévalo al basural que vamos a hacer cuando esté abierto el reciclado se va a poder llevar basura pero con distintos boxes ahí se va a clasificar no se va a poder ingresar hasta el fondo y si porque va a haber una casilla de control adelante quizá una casilla de control atrás para que sea todo ordenado pero yo le pido de los nombres de los lugares le pido a los que están atrás del trote a los que se van hasta la ruta donde nosotros tiramos rama y ellos creen un basural que también lo grabé acceso Besone bueno Diagonal Besone como se conoce y 226 a los que van a tirar atrás de la rural a los que van a tirar arriba del terraplén a los que van a tirar inclusive a la continuación de de Anfunes que tiene el terraplén está a 200 metros está muy cerca del basural que tenemos ahora bueno que por favor que por favor en el bien de todos para tener mejor la ciudad que creo que un avance descomunal esto tienen la donde corresponde no le estoy pidiendo otra cosa estoy pidiendo ahora de acuerdo a la cantidad de personas que me llamaron yo creo que se está formando una comunidad que no son hay cahuetes como dicen algunos que realmente son gente que cuida y que están habilitadas como quedamos a todo el paseo de mi celular a llamarme porque es un ejército de control ciudadano que me parece bien y la verdad que no pensé no lo pensé fui espontáneamente no pensé que iba a recibir tantas adhesiones y que hay tanta gente comprometida en mejorar porque en realidad nosotros con el esfuerzo que hacemos con dividir el reciclado con separar en origen perdón con armar un nuevo un nuevo reciclado que nos costó muchísimo con cerrar un basural también necesitamos la ayuda de la población mira yo siempre cuento algo lo conté el otro día en una reunión con ellos que ahora por una ahora se le está sirviendo café y unas media luna a las personas que están trabajando en la calle a partir de las 4 de la mañana con una muy buena iniciativa para que la gente lo comprenda también yo lo expliqué 20 veces y se lo puedo explicar con una institución para no ser chocante pasa un barrendero a las 5 de la mañana y sale una señora o de una institución o de un comercio y barre la calle ¿por qué? ¿por qué no adquirís una bolsita y lo metés en la bolsita? porque si no el esfuerzo de servicio de aquella persona del Estado que barrió con una heladita que le recomiendo hoy va a estar barriendo a las 5 y media de la mañana se lo regalo lo único que puede resistir es Pichetto y los barrenderos pero después te morís de frío muchachos por eso le damos un café bueno esa persona que se levanta a 8 y media o 9 que no tengo nada con ella y que empieza su horario de trabajo en vez de barrer a la calle y aunque parezca una pavada ustedes mirenlo y van a ver que todo suma porque un edificio no se inicia en el piso 11 se inicia por los cimientos en vez de barrer la calle barrer la vereda miren lo que tengo que explicar junta el montosito y lo mete en una bolsa su lugar va a estar limpio porque lo barrió la municipalidad lo barrió un barrendero si todos entramos en eso si todos colaboramos con eso es una crecimiento miren ¿saben quién logró eso? de nuevo mucho barracha querer su pueblo querer peguajo más allá que esté zurro que esté bueno zurro hace mucho gusto o que esté otro pero querer peguajo querer peguajo no quererlo barracha miren yo tengo la verdad que terminó siendo muy amigo barracha barracha salía cuarto una una atleta en Trenquelauken y para potenciar Trenquelauken corría 5 y el diario sacaba la tapa espectacular no todo nada con el diario ni con ninguno espectacular resultado de Trenquelauken acá sale segundo uno y todos dicen que desastre salió segundo esa es la diferencia esa es la diferencia lo tenemos que lograr lo tenemos que lograr querer el lugar que vivimos la verdad que yo soy ni nací un criado y si hay un lugar en el mundo es la cancha de Defensor y peguajo ¿dónde quieren que vaya? este es mi lugar en el mundo Pablo hablaste de Defensor y la falta está una padre ya estás cumpliendo casi el sueño no, en realidad en realidad el sueño no va disculpenme no va por clubes el sueño va con las 400 cuadras que hemos hecho en el año si estamos pavimentando muy cerca la cancha pero no también hemos pavimentado canchas de otros soy el intendente de todo fanático de pero el intendente de todo Pablo perdóname te interrumpo porque soy un hincha con el tema del ferrocarril y hemos visto que se está trabajando intensamente en la estación en su momento me dijiste cuando esté en las condiciones de las vías está dije lo mismo en una reunión en Pinto a mi me encanta que me hagan el archivo porque la verdad que canguro no soy soy de la pampa húmeda no soy australiano dije lo mismo se lo acabo de decir al gobernador se lo acabo de decir a Alexis Guerrera se lo acabo de decir delante de todos los ministros cuando muchos intendentes se mostraron eufóricos por la llegada del tren yo quiero la llegada del tren pero quiero lo mismo busquenme quiero la llegada del tren con el recambio de vía no quiero un tren a Axel se lo dije al ministro así está grabado en todos lados no quiero un tren a 20 kilómetros que una persona que no tiene poder adquisitivo después se tenga que arreglar los dientes no lo quiero no lo quiero yo quiero un tren con condiciones normales con una comodidad para aquel claro yo quiero una línea nueva yo quiero vías nuevas si no no quiero el tren para Peguajó que se suba que se suba otro andando a 20 kilómetros está andando 8 horas abragado y después tendré que arreglarte la dentadura no lo quiero o haces las cosas bien estoy hablando de mi gobierno o haces las cosas bien o hay un recambio importante de vías y hay un tren no te digo el tren vale a Europa porque no lo vamos a tener por ahora pero el error del tren fue de mer la vergüenza lo hizo de Ferros Presos que no pasó el tren este quiero eso para Peguajó no quiero un tren a 20 kilómetros no lo quiero yo voy a llamar a Pablo de Nelparte ¿cuándo presentás públicamente la lista? mira es una buena el 27 vamos a presentarla el 24 en realidad es una re buena pregunta yo le pido a los pegujenses que reflexionen si ustedes y no voy a dar nombre el otro día cometí un error pero no un error por la mujer sino un error por el cambio porque no era con ninguna mujer pero bueno no importa es así si ustedes miran las declaraciones de algunos concejales y de algún concejal varones y mujeres tener minoría hubiese sido catastrófico yo lo que le pido a la gente de Peguajó que en la próxima elección se potencie el ejecutivo y se define no como la anterior que no sabían si votaban si votando a Laura Adriel se potenciaba el ejecutivo y se potencia el ejecutivo ¿saben por qué? por más que sea otro poder porque trabajamos en conjunto si ustedes leen y por favor no voy a dar nombre pero lea una concejal fase blue fase blue ¿no? fase blue cierren los comercios si no abren las escuelas miren si hubiesen tenido mayoría hubiesen cerrado los comercios y yo por decreto tengo que habilitar fíjense otro concejal en presentar cangurón cangurón después está acá después está acá después periodista después está acá abajo cangurón cangurón dice vergüenza vergüenza los gimnasios abiertos y la escuela cerrada vergüenza o potencial miren si hubiesen tenido mayoría en esta elección se juega el destino para llamarlo de alguna manera del ejecutivo zurro y todo lo que lo rodea si ustedes es fácil esta elección de verdad si ustedes quieren que siga tramitando que siga ejecutando que siga gestionando y que siga debatiendo con un consejo deliberante con mayoría y que se sienta acá y que no es una escribanía y debatimos bueno ya saben a qué listas tienen que votar ahora si ustedes quieren votar algunos que dicen voy a proyectar el nuevo Pehuajó bueno ¿dónde vivías antes de hacer nosotros las 800 viviendas y nos vamos a 1200? ¿dónde vivías antes cuando cambiamos la Bardem? ¿dónde vivías cuando hacíamos un... ¿dónde vivías? porque ahora se te va a ocurrir proyectar un nuevo Pehuajó ¿dónde vivías? ¿en qué barrio te criaste que cuando llegué habías ¿te acordás? había 100 terrenos para inundables y ahora tenemos destrabado de Peña 618 terrenos vamos a destrabar San Martín le doy esta novedad 230 terrenos en otra plusvalía de hecho tenemos reservado para 50 años no voy a estar 50 años más tenemos reservado para 50 años más lo de los Rodríguez ¿dónde vivían los que se sientan y dicen quiero desarrollar Pehuajó si durante 4 años relacionados con Vidal y Macri no trajiste nada no trajiste nada ¿qué traían cuando tenían tanto poder la senadora el diputado que va a ser intendente por teléfono el doctor que iba a potenciar la medicina privada ¿dónde estaban? muchachos ¿a quién traían? a Angelisi ¿por qué no lo trajeron al gordo valor? me pedían que hable con Angelisi escuchá ritondo tres veces a Pehuajó nos sacó 68 policías ¿qué trajeron muchachos? vamos a hablar en serio pero hablemos en serio ¿qué trajeron con su poder? que se comunicaban con Macri por teléfono ¿por qué no le dijeron Macri? 220 viviendas no para Zurro para Pehuajó ¿qué trajeron muchachos? ¿en qué barrio se criaron? que Perón no le regaló juguete y Néstor no le dio ni Cristina le dio un derecho vamos a hablar en serio bueno en esta legislativa me la voy a poner acá al hombro voy a hacer la campaña porque sé licit lo que sé es así o querés que nuestra gestión que nuestra gestión no tenga inconveniente en seguir gestionando trabajando y no tenga piedra en el camino o querés que tengamos una minoría y atrasar Pehuajó después ya sé lo que van a decir hay distintos poderes y mancha distintos poderes trabajamos juntos y van a decir totalitario mancha no soy totalitario les aclaro que no soy totalitario gané cuatro elecciones y saben que soy tengo 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 la no autoritario la autoridad que me da el pueblo de Pehuajó para ejecutar fíjense si me pasaría debatiendo todo el día debatiendo y debatiendo y debatiendo a dónde vamos a llegar que me autoritario ganamos cuatro elecciones muchachos soy intendente de cuatro elecciones arriba tengo que bancar esto me tengo que bancar que ahí la voy a judicializar me tengo que bancar que una mujer que la van a ver en todos lados esté publicitando por redes sociales que traje la droga Pehuajó caradura que sos la pareja de un vendedor de cora pedazo de caradura te voy a mandar a juzgado federal mañana ahora lo voy a anunciar en el juego federal estoy cansado de las redes sociales truces una caradura que es pareja de un vendedor de cora narcotraficantes de porquería me está publicitando bien las redes sociales que traje la falopa Pehuajó pero vamos a terminar vamos a terminar con las mentiras concejal concejal fase 2 blue cerrar los comercios cerrar el gimnasio y abrir la escuela pero no sea no sean candurito no sea ridículo dejen de hablar ¿por qué no trajeron y me caliento si estoy recaliente ¿por qué no trajeron algo en la época de Macri? a ver ¿qué trajeron? ¿qué trajeron? si trajeron algo que el doctor lo va a explicar mejor que yo las vacunitas no se vencen adentro del cuerpo se vencen en Echeverría 153 contra la señora del intendente de Trenquelau que las dejó vencer muchachos las dejó vencer bueno vamos con la verdad vamos con la vamos a debatir de todo listo eso son las legislativas no nos preocupan me preocupa la gente que tiene hambre me preocupa poder gestionando me preocupa otra cosa la legislativa si listo armamos una lista y vamos muchachos es la gestión contra la no gestión la demora la calumnia y la injuria ¿quieren debatirlo? hablen con mi primer consejal bueno carito pegó a juego fase 3 y el martes 27 Pablo Zurro presenta la lista y creo que dijo la primera consejal primera consejal primera consejal la lista 2 2 2 3 2 2 3